Cuando en las calles de Maracaibo canta un gaitero derrama al cielo mucha alegría y en su resplandor revientan vivas hacia la gaita que alza su vuelo y todo el pueblo hacia las veladas contento va Ese gaitero Ricardo Aguirre González que en los portales del cielo entona su canto con gran recelo cuida a la virgen y al mando por ser el manto del gran Maracaibo entero Ese gaitero Ricardo Aguirre González que en los portales del cielo entona su canto con gran recelo cuida a la virgen y al mando por ser el manto del gran Maracaibo entero Cuando levanten mis ojos hacia la noche gaitera en mi corazón recojo la sublimidad entera donde los que osco se orillan dándole paso al ambiente defienda que los corrientes en mi tierra maravilla y un sur y el amor se siente que a todos dos maravilla Camino alegre y contento hacia las veladas y me recreo con los añegos bebiendo Se oyen eufor y con los gritos de la muchachada animándose con gaitas que van surgiendo Camino alegre y contento hacia las veladas y me recreo con los añegos bebiendo Se oyen eufor y con los gritos de la muchachada animándose con gaitas que van surgiendo Cuando levanten mis ojos hacia la noche gaitera en mi corazón recojo la sublimidad entera donde los que osco se orillan dándole paso al ambiente defienda que los corrientes en mi tierra maravilla y un sur y el amor se siente que a todos dos maravilla Las procesiones presentes ponen su brillo La fe de un pueblo atada a su virgencita Y si nos vamos todos allá al saladillo Nos hincharemos ante la imagen de la chinita Las procesiones presentes ponen su brillo La fe de un pueblo atada a su virgencita Y si nos vamos todos allá al saladillo Nos hincharemos ante la imagen de la chinita Cuando levanten mis ojos hacia la noche gaitera en mi corazón recojo la sublimidad entera donde los que osco se orillan dándole paso al ambiente defienda que los corrientes en mi tierra maravilla y un sur y el amor se siente que a todos dos maravilla La fe de un pueblo atada a su virgencita